Aprender divirtiéndonos Esa es la premisa de la nueva entrega de Wonderbook Caminando entre Dinosaurios. Esta serie producida por la propia BBC y reconocida por su gran calidad en el mundo entero, llega ahora a Wonderbook. Esta nueva propuesta para el libro periférico de Realidad Aumentada nos trasladará al hábitat de estas criaturas, aprendiendo de forma muy lúdica todo lo referente a una amplia variedad de dinosaurios. No solo caminaremos literalmente entre dinosaurios, sino que además aprenderemos mucha información referente a cada uno de los dinosaurios que veremos en este libro interáctico. Su constitución, su alimentación, sus características principales... La BBC tiene fama de hacer las cosas bien, sí señor. Y esta propuesta para Wonderbook refleja calidad por cada una de sus páginas virtuales. El juego se divide en distintos capítulos que vamos desbloqueando, obteniendo medallas por nuestros méritos. Desenterrar huesos, recoger plantas, dar de comer a ciertos dinosaurios, llamar su atención, ayudarles en ciertas acciones o incluso realizar quick-time events moviendo el PlayStation Move. Logran atraparnos con esta fantástica herramienta educativa disfrazada de videojuego con mucho acierto. La parte educativa queda patente en los test que se nos realizan al finalizar cada nivel, teniendo que seleccionar las respuestas correctas para conseguir medallas. Si como juego nos ha gustado por su variedad de acciones y situaciones a realizar, la calidad gráfica del producto también está a la par. Ver un montón de dinosaurios en medio de nuestro salón o habitación y ser testigos de luchas de poder entre estas grandes criaturas es sencillamente impresionante. La representación de cada uno de los ambientes virtuales resultan verosímiles, emulando las creaciones de la serie original. Aunque la duración no es excesivamente larga, pues en menos de 5 horas ya tenemos toda la primera vuelta completada, el jugador verá con entusiasmo el rejugar para intentar conseguir todas las pedallas, reviviendo mil y una vez cada una de las situaciones que se plantea. Si todos los libros fueran como esta propuesta de la BBC, seguro que el éxito escolar estaría garantizado. No solo valoramos el juego en sí, que como propuesta Wonderbook está muy bien hecha, sino que valoramos además que aprendamos tanto mientras nos divertimos. Y por ello, aplaudimos el bonhacer de Supermassive Games, desarrollador del juego que ha dado en el clavo al otorgar todo el concepto que merece Wonderbook. Con propuestas así, este libro periférico sí que es un gran libro mágico.